En 1886, a iniciativa de Antonio del Castillo, un ingeniero geólogo que había nacido en el año de 1820 en el pueblo de Pungarabato, en una población que pertenecía entonces a Huétamo, Michoacán y que se había bautizado en Cuetzalán, que pertenecía al estado de Guerrero. Este personaje había sido director de la Escuela de Ingeniería, es decir, el recinto que está en lo que hoy conocemos como el Palacio de Minería. Este personaje había realizado algunos estudios importantes, algunos estudios profundos sobre geología. Había logrado corresponsalías, por ejemplo, de la Academia de Geología de París y, bueno, pues era el personaje más influyente en ese momento en la materia. Gracias a él se crearía originalmente la Academia de Geología, que posteriormente se convertiría en el Instituto Nacional de Geología. Ahí estaba otro personaje importante en el escenario de la geología. Él también ingeniero, José Guadalupe Aguilera Serrano, justamente uno de los constructores de este edificio. Antonio del Castillo sería el primer director en 1888 de lo que sería ya el Instituto Nacional de Geología. Posteriormente se buscaría que tuviera una sede, vamos a decir, digna del escenario. Y entonces los hermanos Flores, que habían dedicado parte de los terrenos del fraccionamiento de la colonia, habían donado este terreno donde se edificaría esta verdaderamente una de las joyas más importantes de la arquitectura ecléctica. ¡Gracias!